¡Vamos, que la cantáis solos! Cicatrices en tu cuerpo Cara dura y dura mano Los esfuerzos en el tiempo No han pasado mal Preguntas al destino No hay respuesta alguna En algún lugar Al final Cierta vino Y no recuerdas ya Y miraste a tu pasado Y no todo te ha gustado Días duros, días dulces O vivir amenazado Y no llegaron las respuestas Y no se presentó el destino ¿Y tú en qué coño piensas? El pasado que has vivido Y no quieres recordar Y de amor a los sueños Te molestas al pensar Que el desastre no es incierto Y te será solución Y de la esquina Y encontré salida en un rincón ¡Eso es mono! ¡Gracias! 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 ¡Manolito, dónos una mica de tempo a la musa escenaria! ¡Gracias!